Muy buenas chavales, aquí Barico, bienvenidos a mi canal Hoy traigo un nuevo vídeo, esta va a ser una subida de copas Estamos ya en las últimas chavales, en la resta final de temporada Quedan 3 días, 4 días, no lo sé, por aquí vendrá, ¿no? Quedan 3 días creo, 3 días 20 horas Queda poquito chavales, queda poquito El top está altísimo obviamente, ahí tenemos al bono de Mika en el top 4 Y hemos conseguido subir un nuevo mazo para poder variar un poquito en tropas Ahí estoy jugándolo en directo, ¿vale? Subí esa hueso de lava, ¿vale? Al máximo Y ahora estuve cambiando toques, me he quedado sin toques ya, pero bueno Lo importante es subirlo al final No tenemos la versión con guardia, ni con valquiria Porque nada más que tenemos al máximo en esas cartas los bárbaros Pero bueno, por lo menos podemos jugarlo bastante bien Con zap y bola también, bastante guay Subí 100 copillas por ahí en directo, si no me equivoco Sí, estuve subiendo bastante Vamos a ver si podemos mantener un poquito esta racha de victoria Y llegada a 6.400, 6.500 El top, no sé dónde está el top, la verdad 6.500, sí, está en 6.400, 6.500 Sí, 6.400 y poco está el top Así que hay que ir a por eso, chavala Por el top 10.000 que sabemos que siempre es nuestro objetivo así más o menos Así que vamos a ir dándole unas partiditas Yo creo que ganaremos bien Nada más es que Dalí y yo, pero En general me siento bastante cómodo jugando este mazo Imaginaos que es un mazo que no ha cambiado nada en muchos, 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 muchos meses Y va a ir contra casi todos Nos toca ir contra alguien que lleve full aéreo con spam o algo así Que me ha pasado alguna vez, pero bueno Ha pasado pocas veces Vamos a pasar de atrás a ver qué hace él Siempre tenemos a hueso delante, pero no tenemos la bola Lo cual no me gusta mucho Vamos a tirar a hueso aquí Vale, bien No voy a tirar nada Vale, bien He metido un muy buen zap ahí Al final, bueno El daño no va a ser muy elevado, está claro Bueno, es un love bait, chavales Eso es peligroso porque la verdad no tenemos nada bueno para el love bait Lo único bueno que quizás Solo quizás él no lleve el... ¿Cómo se llama esto? Hmm Me he tomado ahora con... Vale, sí, vamos a intentarlo, chavales Bueno, me he intentado nada más Me he tirado con globo, pero es que luego he pensado que cuando tenga bola de fuego Me hunde la vida O, bueno, cohetes incluso Vale Eso lo defiende bastante bien el tío Está pegado un golpecito, pero bueno No es gran cosa, la verdad Vale Bastante daño, obviamente Pero es lo que hay, ¿no? Vamos a tirar delante un globo Y a ver qué tiene él Tiene pillo, lo sabemos Ahí tiene cohete Era el modo de saber lo que tenía, chavales Porque es que si no... Luego... Sabemos si tiene bola de cohete Es preocupante, realmente Vale, vamos a tirar un sabueso en la esquina, chavales Y vamos con el sabueso Con la bola, el zap, etc La princesa Eso es uno de nuestros problemas Porque no podemos tirar el perro detrás Tenemos que tirar bola de fuego para los pillos Porque eso es importante Y la princesa de Tazan Se nos va a quedar un poquito libre Claro es que en cuanto a el exil Yo tenía bastante ventaja Vamos a tirar entonces la bola de fuego aquí, ¿vale? Ya que nos lo ha regalado un poco Y empezamos a tirar la perro aquí Ahora que no tiene ni zap, ni... Ni lo otro Vale, es que tiene una, dos... Tiene muchísimas cosas que vienen al aire Es verdad que no tiene nada... Súper bueno en cuanto a que no tiene... Ojo, ojo, espérate Eso es... No caiga que tenía príncipe, la verdad No caiga nada Esto por aquí Rápido Ahí sobreviva Ahí sobrevive el pequeñín, ¿vale? Ok Bola de fuego Aquí Y tenemos de nuevo sabueso atrás La verdad, el macho, chavales Es prácticamente imposible, ¿eh? Pues si te das cuenta Es un mazo con cohete Así que el lobo no hace nada Y con tres tropas aéreas Bastante duras, la verdad Debo sacar las párbaras cuanto antes Ojo, ojo, ojo Ahí ese príncipe se ha colado mucho, ¿eh? No sé por qué Pero se ha colado muchísimo, chavales Tapeamos para que no nos tire la torre Ok No nos la ha tirado Está bien, más o menos Globo aquí rápido, ¿vale? Bola de fuego aquí también Bola de fuego mejor aquí Vale Va el globo, va el globo, va el globo, va el globo Un golpe de globo Ahí va Perfecto Vale, torre casi tirada, chavales Torre casi tirada Por los dos lados, ¿eh? Está bola de fuego, está bola de fuego, vale Necesito defender cuanto antes, ¿eh? Oh, ¿está zapo incluso? ¡Sí, gracias! ¡Vamos! Buah, chaval Buah, chaval La que le he liado en un momento He aprovechado, chavales Que él había hecho un ataque muy fuerte Por otro lado Entonces no tenía para el cohete a tiempo Para meterle el globo con el sabueso ¡Buf! La verdad le ha liado él un poco Porque si no, no habría podido ganarle La verdad, chaval Pues no era muy habilidoso El récord Semicorreciendo, bueno Pero, eh También nosotros hemos estado ahí Para verlo Echar su pequeño fallo Para ¡Pshum! Que esticar con dureza Y vamos por la siguiente Perfecto, perfecto, perfecto Me gusta empezar ganando Aunque haya sido tan justo Pero me gusta empezar ganando Por lo menos Akinator 007 Bueno El James Bond del Akinator Pirate of Clash Esta es nuestra temporada, chavales Estamos bastante bien esta temporada Yo me veo Que vamos bastante bien la cosa Vale, aquí defendemos eso un poco Que no le pegue al otro Vale, bien ¡Uy! He dado sin cara, chavales Porque He tirado eso ahí Súper Rápido Pero bueno, está bien Bien jugado, dice Bueno, tampoco ha sido Una jugada magistral Pero bueno Iba a tener que tirar igualmente eso Solo que lo he tirado en un orden Raro Vale, no tenemos abuso Lo cual, hombre Pues no me mola, la verdad Pero es lo que hay ¡Ay! No he hecho play, qué pena Como tenga bola de fuego Me jodió la vida Veamos ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? A ver Tropas aéreas No sé qué puede tener Quizás tenga murciélago Tiene murciélago Aprovechamos muy bien Esto nosotros Y tiene pirro Me jodió la vida No, eso también me joda bastante Bueno, vale La vida es así, chavales Lo bueno Al menos la torre infernal Se va a quedar Tocadísima Yo creo que tiraré Un mega pirra ahí Para defender eso Que pierda medio de ericite Pero es necesario Colleja Y mueren los dos Bueno La pirro se queda Uno de vida Pero muere pronto Ok Empezamos de atrás ¿Qué tirará? ¿Qué tirará? ¿Qué tirará? Globo Ahí va el globo, vale Era de esperar No sé si lo defiendo La verdad Creo que no Ay Por esto, chavales Por esto no lo he defendido Se ha gastado el zap ahí O no, el agua de nieve No, el zap Vale, rápido, rápido, rápido Y yo me he gastado el zap Que eso quizás Es más prejudicial De lo que parecía A mí me he gastado ese zap Uf, con mi globo No se cargue a torre infernal Buah, qué bien lo ha hecho Con el golen de hielo Kiki Lo ha hecho muy, muy bien La verdad En cuanto a emparejamiento Obviamente tiene Una gran ventaja Eso es obvio Pero Ah, la he hecho bien encima El desgraciado A ver ¿Cómo podemos hacer esto? Pues tenemos que tirar Los huesos de atrás Un montón de cosas Para defender Y no es fácil eso Yo creo que Esto sí se ha defendido ya Así que Empezamos de atrás, vale Esto sí se ha defendido Acá de bien ¿Puede llegar la explosión? No, ni la explosión llega Genial El birro aquí A ver qué tiene él, ¿no? No tiene ahora eso Eso es bastante buena Buena señal Zapeamos aquí, vale Ahí va el zap Bola de fuego Ahí atrás Pero No sé si le he dado siquiera A eso, eh Le he dado Pero No es suficiente daño, eh Vale La pide de nuevo aquí Sí, me tira muchas Muchas tropas Pero realmente Ninguna le sirve Para tirarme todo O sea Hace un poquito de daño Nada más realmente No suficiente Y podemos empezar A tirar de nuevo A ver qué hace él Ay, qué complicado Está esto, chavales Qué complicado Está esto, la verdad Uf, esto de aquí Pues, hombre No voy a decir Que este es fácil De defender Ni mucho menos Porque no me gusta Zapeamos rápido Ahí va, perfecto Buen zap, buen zap, buen zap Tenemos un buen ataque No, el minero El minero, tío El minero ha pegado El último golpe Si no se queda La torrena de vida Ah, qué rabia Jugar contra un mirror De globo control Con infernal Obviamente no va a dar problemas Chavales Era un macho Que yo sabía Sabía que no iba a dar problemas Fijaros que cicla súper rápido Y defiende muy bien Mi globo Mi sabo 8 globo Con el Con el Este, ¿cómo se llama? La inferna Entonces, bueno No pasa nada La vida, chavales Sigue Los ciclos rápidos De minero con infernal Siempre van a dar problemas Este mazo Nosotros siempre jugábamos Si os recordáis Hace un par de temporadas Con la temporada Jugábamos el minero Siempre jugábamos El minero El minero Para reventar A los beatdown Como puede ser este Esto de aquí Hombre Me jodan bastante La verdad Merece 2,6 Lo del rival, ¿no? Sí, yo lo que sí Lo del rival es 2,6 Bastante claro, ¿no? Sí Bueno, no recibimos daño Ninguno de los dos Un poco me Para ambos Pero bueno Creo que voy a zapear No, voy a tirar Bárbaro aquí No, no vale Puedo tirarme la pierna Bien Vale Esto de aquí A ver si le da tiempo Tirar bola de fuego Espero que no Vale, no le da tiempo Perfecto Y rápidamente Un globo en la otra línea ¿Vale? Sabemos que él tiene Poco entre comillas Elixir Tenemos tap Bola de fuego Vale, perfecto Eso ahí Defiende nada más que a media Lo cual está bastante bien Va a defender bastante bien Pero fijaros que El Los bárbaros han hecho Bastante daño en la derecha Así que Por valer me vale Ahora Ignoraremos un poquito El daño de esas mosqueteras Si se queda sola Tiraremos zap Si tira más cosas Vale, no Vale Se ha gastado un tronco ahí Que bueno Supongo que se esperaban A los bárbaros Y no No era el caso Vale Al menos daño No me ha sacado nada de daño Ha sido una jugada Productiva para mí Podemos empezar Con sus huesos Ya tenemos luego Los bárbaros Y la lápida Para distraer un poquito A ese montapuercos Esa vosotra Así en caso extremo Tenemos un megapirro también Que bueno Matar al montapuercos Lo mata al menos Siente complicado Entre 2,6 El principio Al menos la partida Luego ya No debería ser complicado Pero Vale Esto de aquí Pues Esto de aquí Y esto de acá La verdad Es complejo Porque tenemos que tirar Bola de zapa aquí Vale, bien Ha hecho justo Lo que hay que hacer Para defender los consejos Tira dos cañones Aún así Creo que no lo tiene fácil La activa central Pero recibe mucho daño Sí, ya está O sea, ya con eso Es suficiente para mí Dejamos la torre A poco más de bola de fuego No sé si es bola zapa Exactamente Pero vamos Ya es la activa central Lo cual tampoco le da aquí Una Un ataque letal Pero bueno Bien para mí, ¿no? ¿Cuánto hace la bola de fuego? Hace 294 Vale No me ha dado tiempo A tirar la bola de fuego Eso si quieres lo que hay Vale Bueno Tiraremos ahora zapa Y listo, ¿no? Tampoco hay más historia Zapa aquí Llegamos para los listos Aquí van Perfecto Él quizás tire bola predictiva Así que esperamos un poco No, no, tira Buena partida La verdad, chavales El 2,6 Es muy fácil con ese hueso Y luego pistón Y eso que Él lo ha hecho bastante bien Él ha hecho La técnica de los 2 cañones Que es lo que hay que hacer O sea Si ves a Jack jugar Contra 2,6 Siempre lo hace Pero claro Obviamente Sigue siendo fácil Y él no es Jack Entonces Victoria, chavales Menos mal Porque la anterior No ha tocado un counter en contra Ahora un contra, a favor Me parece justo si pasa así Me gustaría que no hubiese Tanto counter Sí, pero eso ya es cosa del juego Que ponga Que los aparejamientos Sean tan dispares Eso ya no depende de mí Bueno Me voy a poner un poquito más Re costado Uy, cuidado Hay que poner la cámara así Vale La verdad es complicado No tenía nada que hacer La verdad Vale bien Está bien defendido Pero es verdad que El ataque suyo Es complejo De defender para mí Lo he defendido bien Pero porque he tenido Justo la bola de fuego Porque la ha tirado Justo a ariete Llega a tirar La otra línea Y me hunde la vida La verdad Bueno Sabemos que aquí Me saca también el exil El sucio No tenemos nada terrestre Chavales Un zapo Así tiraremos Vale Aquí le haremos zap Vale Defendemos Defendemos Pero es verdad que Es muy jodido Contra el doble príncipe Ya sabemos De cuando nosotros Hemos jugado Gigante del doble príncipe Aquí al final No tenemos mucha experiencia Jugando contra el saboso Pero tenemos experiencia Jugando contra el saboso Y sabemos que el gigante del doble príncipe Es muy bueno contra el saboso Al igual que el 2 conseguirá muy malo Vale Esto aquí está bien Pero es verdad que No es gigante del doble príncipe Es doble príncipe Con ariete Es raro Me da una colleja Nada más Bueno El problema es que tirar esto Automáticamente Doble príncipe En el puente Bueno A ver Voy a jugar No me lo puedo jugar Vale Hemos defendido Como hemos podido Chavales Literalmente Como hemos podido El megapierre No se si le va a dar tiempo A defender Yo creo que no Yo creo que no Y ya estamos más dañando nosotros Uh Zap Buen zap Buen zap Al final la cosa Va a quedar bastante pareja Si te dais cuenta Me hace un poco daño En ambas líneas Pero ahora El no tiene el príncipe bueno Digamos Tiene el príncipe malo Nada más Y yo ya si que voy a tirar A hueso Vale Ahora si Oh Estaba equivocado ahí Iba tocado ya el ese Así que yo ahora si puedo tirar Puedo defender bien Lo que el tiene Así que está bien Vale Esto por aquí Bola de fuego Vale Perfecto Con la bola de fuego Hacemos mucho mucho daño Y ya está defendido Al cien por cien Genial No se si bien tirado eso Pero al final Entre globo y tal Ojo A que también tenía zap Lo de eso no lo sabía Ojo El zap mío ha sido Lo peor del mundo Aunque ha cambiado al target Pero sigue siendo Bastante malo Torre A Bola de fuego Si Tora bola de fuego Perfecto Contaba con que La torre se quedaba Muy tocada O tirada Pero bueno Es que yo el zap Quería ir a ese también Al megapirro Para poder matar Al megapirro rápido Pero al final Lo que hice fue Resetear solamente Tampoco me vino mal Más 31 Nos pagamos en 6.320 Récord de temporada Si no me equivoco Correcto Récord de temporada Récord total ya sabemos Que es 6.400 Lo tenemos por aquí 6.404 Nova Liga Perfecto Y así Disminuimos el tiempo de carga Y seguimos Perfecto 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 Buena suerte Buena suerte amigo Chinito No se si el chino La verdad Pero bueno De OP elite Es un buen clan ese Si no me equivoco Empezamos de atrás Con esa hueso Y a ver lo que pasa No tenemos nada terrestre Así que si me tiras Algo terrestre Me ha reventado Ejemplo Un príncipe O un P.E.K.K.A Vale a ver Problema No se que voy a tirar aquí Primero El pirro El pirro O globo No lo se Globo probablemente Me asegure de tirar la torre Pero igual Perdona mía La torre terrestre Si te das cuenta La tengo la siguiente carta Es que Vale ahora si ya tiras Ahora si Ahora si Vale Está bien Igual que Yo voy a defenderla a él El a mi también No creo que le pegue Ni un golpe yo Porque tiene dos tropas Que pegan en área Así que bueno Ni uno le pegamos al otro Ni el otro a uno ¿No? En más Nos quedamos Escuado Como se dice ¿No? Y eso pues pegará Un par de golpes Obviamente Pero no queda otro ¿No? O sea Al final Ha gastado ahí Tres extra de el isir Y en cuanto a daño Si te das cuenta No hemos quedado igual También ha hecho bastante daño Por el otro lado La lápida con el megapirro Así que Bien Igual a dos pues Cambiaremos de línea Ahora y vamos por la izquierda Si él me quiere atacar La otra Que me ataque la otra Vale Repite Pero esta vez si tenemos Uno bárbaro al menos Que pueden defender solos Al Al bicho este Incluso uno El pirro No voy a esperar un poco mejor Pero ahora lo defiende solo Aquí esto Para que no me pegue también El Ojo Eso no lo esperaba Eso no lo esperaba Para nada Y el P.K. va a pegar un golpe también Madre mía Que liada Que doble liada Bueno el P.K. pega un golpe No, no pega Vale, menos mal Lo único bueno es Que ahí el globo puede que llegue Como globo llega Ahí No Venga ya hombre Venga ya chaval Por una Una milísima de De segundo No ha llegado Vale, torre 900 Así está bien Porque él ha dividido daño En dos torres El problema Pues que yo realmente Tampoco he tirado La subia Y mira que Con el daño del globo Ya era letal la mía Pero bueno Si tenga veneno Vamos a tirar una lápida Y cuando tengamos 10 de elixir Aquí Y si me tira veneno Que me tire rápido Me viene con todo chaval Me viene con todo No se lo ha pensado el tío Esto por aquí Un poquito separado Vaya Vale, esto por aquí Vale, bien He defendido Todo, todo, todo Bien Y tiramos torres Genial La huesa aquí rápido ¿Me da tiempo? No, no me da tiempo tirarlo Qué pena Bueno, está bien Como así Como así me vale Pero es verdad que hombre Me gustaría Hacer un poquito mejor Nada, nada Le hemos reventado Le hemos reventado Obviamente Esa huesa contra peca Es fácil Pero estamos hablando Que la gente está alta De copas Más o menos Y saben jugar Estos machas Porque él ha jugado Perfectamente como Tenían que jugar Obviamente Yo también lo he hecho Y por eso me lo he llevado Pero Era un macha sencillo Para mí Pero la gente juega muy bien Cuidado con esto Que juegan bien Seguimos Seguimos Y seguimos La verdad Guay Estamos con potencia Un chinito De Redistroopers Veamos Qué nos plantea Chaval Uy, uy, uy Ha sacado un cerdito Es un dab Entonces Sacamos músculos Vale No he tirado por la Fuego proyectiva Gracias No es mal Si es 2,6 Chavales Si es 2,6 Me viene bastante bien La verdad La verdad El chavos Me está sacando Bastante buenos machos En general Si es 2,6 parece Vale Globo rápido Que sabemos que tiene Poca cosa Un cañón y poco más Ahí va el cañón Bien jugado dice Porque obviamente No está mal jugado Vale Tenemos aquí el pierre también Y otro de ese globo Puede hasta llegar y todo Ahí vamos Perfecto Un copito de globo Que no está mal Llora Vamos a sacar brazos No es PM Porque al fin y al cabo Estamos uno al otro Vacilando un poquito Él llora un poquito Yo le tiro El brazo Vale Buen daño por su parte Obviamente Vamos a tirar un chavoso delante Pues creo que tenemos Más o menos buena jugada Para tirarlo Él tiene una mosquetera Ahora yo tengo Bola de fuego zap Así que está bien Bola de fuego aquí atrás Simplemente ahora En cuanto muera El chavoso Uno de los chavosos Y la mata Así que ahí están Los chavosos y la matan Bueno Buena bola de fuego Está bien Ahora no tiene bola de fuego Ni tiene la mosquetera Lo malo Dos cartas tiene la mosquetera De nuevo Entonces no es que sea muy bueno Lo bueno que no tiene ya para defender O sea no tiene para matar Los Los bárbaros Así que no tiene bola de fuego Básicamente Esto aquí Más que nada para Poder acompañar ahora Un posible Vale Ahora tiramos esto aquí Vale La bola de fuego Le falta una carta Todavía creo Vamos a aprovechar esto aquí Vale Tenemos que estar listos también Ahí van los escaderillos Que yo quería detrás Del globo Eran importantes para mí Ahí está El globo llega El globo llega Perfecto Como no tenía bola de fuego He aprovechado para hacer Un ataque a dos líneas Bastante Trabajado Y ya salió bien Perfecto Encima Se ha equivocado Se ha equivocado Ahí va el montaporco Era de esperar Que tirase el montaporco Chaval Así que Era tirar eso Y ya está Lápiz de aquí Vale Perfecto Zapeamos también Así el montaporco no llega Y encima de todo La mosquetera muere Ojo el montaporco ha llegado Un golpe No esperaba eso Vale 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 Bien jugado Bien jugado amigo Bárbaros listos Para un posible Bicho de eso Vale Me voy a tirar bola de fuego Ahora Mal jugado por mi parte Aunque bueno Si me tiras bola de fuego Con defensa No me la puedo tirar En ataque Está bien Me vale me vale Me la tiré en defensa Ahí estamos Pero ya en ataque Que no puedo tirármela Lo cual A mi me deja Una defensa perfecta Con Bárbaros Realmente Acabo de dejarle bola de fuego Así que La pegamos también Pero vamos Es que ni me toca No Buena partida La verdad O sea Es que ya os digo chavales Es un counter tan fuerte este Al menos me alegro chavales Porque todos los que me veis en directo Cuando juego 2.6 Que lo juego bastantes veces Siempre Eh marico Pierdes contra esa hueso Es que eres malo jugando 2.6 ¿Veis lo fácil Que es jugar esa hueso Contra 2.6 Muy 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 fácil Entonces Obviamente Está bien Mostrar esto también La otra cara de la moneda chavales El chavales Revienta al 2.6 El chavales Revienta al P.E.K.K.A Y al final Un macho que estamos sacando Muy buenos machos todo el rato 5.000 de oro Perfecto Vamos a echar una última Llega más Semicorrecienta Es la típica partida chavales De De la avaricia Es decir Quiero subir más Y ahora subo más Y realmente No subo Juego más contra El rey en el norte El king of north A ver marico Por favor Céntrate y gana la última partida Que así puedes poner un título Muy chulo De vídeo Subiendo a 6.400 No hay quien me pare Algo así Si no sería Descubrimos un gran mazo Pero no subimos a 6.400 Cuidado Vale bien Más o menos Buah Bueno No me ha salido mal del todo Esto Lo que me ha tirado Lo malo que no sé Entonces no sé Ah bueno Antes llevaba también Un mazo parecido a este Vamos a ver Si es con Volaino y Ezap Creo que es el de antes No vale Tapeamos Ahí va Vale vale Bien Ha defendido muy bien Ha defendido muy bien Pero ha gastado también Bastante lisa en defender Obviamente Yo hago algo de daño En ambas torres Bueno No sacamos ventaja de daño Obviamente Si os dais cuenta Pues no Vale La pide aquí Que defienda eso Tendrá ZAP Lo haremos ahora Parece que no Vale Y voy a dejar la mosquetería esa Que al final Igualamos daño un poquito en torres Y tampoco Yo también he hecho daño En las dos torres Y no pasa nada Me deja las dos torres igual Yo las dos torres igual Yo con menos obviamente Pero yo diría Que saco ventaja de elixir Vale Va a tirar de nuevo El príncipe supongo Lul Vale 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 Lo he tirado atrás En vez de delante Menos mal que ha fallado La bola de fuego Ha intentado hacer predict Y no le ha salido Pues eso le puede salir Muy mal la verdad Además no tiene bola de fuego Así que podemos aprovechar Nosotros Para tirar un cúmulo de tropas Aquí con el birro Bola de fuego si podemos Pero claro Necesitamos un poquito De la delixir Obviamente Bola de fuego aquí Vamos Ahí va Corre fuera Vale perfecto 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 Muy bien Muy bien Muy bien Tiene príncipe Así que cuidado con eso Pero la verdad que El predict que se ha intentado Chavales No hay que jugársela tantísimo Bajo mi punto de vista Ya mira que Te puede salir bien Y decir Pues aquí bien Me ha salido yo tal Pero hombre Un poco te la he jugado De esa manera Porque yo sé Pegarte un triple En toda regla Vale zapa aquí Para que mueran los pirros Perfecto Vale bien Ahora una parola aquí Y cuidado con el príncipe ahora Te voy a meter la otra línea ¿Por qué no aprovecha Cuando no tengo Tropas terrestres No entiendo No está pensando bien La jugada digamos Vale Chavoso aquí Tengo ya La siguiente tropa Ahí está La lápida Perfecto Vamos a tirar por aquí Aunque me tire bola de fuego Pero no pasa nada Pero que me la tire si quiere Ahí está Vale Bola de fuego aquí Vale también Bueno Al final Tenemos que aguantar 10 segundos más Yo he ciclado Con la bola de fuego He ciclado para poder matar a todo Y ya está Y ahora pues le falta a él Tirarme a la torre Pero no le va a dar tiempo creo yo Ahí va No le da tiempo No le da tiempo Perfecto Bien jugado Vale bien La verdad Este mazo que lleva a él No le No le saco la miga No le saco la miga No me convence Visteria Sencillita chavales La verdad El mazo súper sólido Contra casi todo Yo os recomendaría Que lo jugaseis Sobre todo si Si no estáis O sea si tenéis El sabueso más o menos alto Porque al final El sabueso es lo que me ha cambiado A mi todo Yo tenía el sabueso antes Al 12 obviamente Ahora lo tengo al 13 Cambia mucho Obviamente No tenéis que tenerlo al 13 A no ser que estéis jugando En 6.400 copas Estéis jugando a 5.500 A lo mejor lo podéis jugar al 12 No lo sé Obviamente Pero vamos He subido a mi récord chavales Ahora sí que sí Llegamos al récord Hacemos récord personal Que yo tenía el récord 6.000 Tenía 6.006 creo así Ahora tengo 6.415 Nos ponemos No en el top Pero casi Lo del top chavales Fijaros Si el top está aquí En 6.450 Sí Pues estamos a una partida del top Pues no vamos a jugarla ¿Sabéis por qué? Porque la vamos a jugar Luego en directo chavales Así que Simplemente ir a la descripción Seguirme ahí en Facebook Para los directitos Que luego Echaremos un poquito ¿Vale? Así que nada Si os ha gustado el vídeo chavales Como siempre os digo Dejad un likecillo Si queréis llegar ahí A más de ese micro de las copas Tenéis que dejarlo Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo O el directo de un rato Depende de los fieles Que seáis a mí Un saludo Hasta pronto ¡Gracias!